antes de comenzar con el vídeo por favor suscríbete a mi canal y dale click en el icono de campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis vídeos aquí tenemos el arte original de esta portada de spider-man y quiero mostrarles todo el detalle comenzando porque cuando dibuje esta pieza la dibujé de carrera supongo que debe de haber sido en la madrugada como normalmente me pasa tenía trabajo pendiente tenía que entregar esta portada y está la dibujé en la madrugada cuando hice esta portada cometí un error le dibujé cuatro dedos al hombre araña aquí y ese error fue porque el dedo medio de aquí lo hice muy grande entonces yo maneje la proporción de los cinco dedos esta es la zona en la que deberían de ir los cinco dedos ahorita hago un acercamiento y respete en lo ancho del pie donde deben ir los cinco dedos pero estos dos dedos los hice increíblemente gordos y desproporcionados y no me di cuenta estaba yo muy cansado no es pretexto pero aquí se puede ver que mientras estos dos dedos tienen la proporción estos están muy gordos y esto vendría siendo el quinto dedo aquí se alcanza a ver la división esto sería 1 2 3 4 5 pero por la mala proporción de estos dos dedos este ya no alcanza a verse como el dedo y estos dos están muy gruesos pero bueno esas cosas pasan pero bueno ahí está el detalle de la arañita del entintado esta pieza está dibujada en papel strathmore satinado el strathmore gringo no el mexicano el mexicano no es tan chido y tan satinado como este papel y ahí podemos ver todo el detalle de este original ahí tienen ahí está esto es del año pasado 2019 el padre está acá la vecita y 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